¡Aplausos! Amigos, gracias a todos por venir. De verdad, gracias. Gracias por vuestro cariño y vuestros parabienes. Algo ha merecido la pena mi vuelta, ha sido para poder estar hoy aquí contigo. Siempre, hermana. Dolores, ¿le duelen los panetes? Niña, pero bueno, qué descaro. Mujer, lo digo porque le puedo dejar unas alpargatas. Y anda, usted, coja. Anda, anda. Mis más sinceras felicitaciones, sogro. Hoy puedo morir en paz y satisfecho. Pues no lo haga sin antes probar uno de estos maravillosos sabanos los ha traído Terence. Mauricio. Si es que cada día estás más gorda, Argentina. Concesión de mi esposo que me ha querido obsequiar con este vestido. Si es que se lo merece todo. Está tan guapa como el día de nuestra boda. Bueno, y tú tampoco te quedas corta, enemigo. Padre, le deseo toda la suerte. Aunque no la va a necesitar porque se lleva lo mejor de Puente Viejo. Enhorabuena, Candela. Y gracias, padre. No habría podido soñar con una madre mejor. Ni yo con dos hijos como dos solas. Estoy muy feliz. Y más que lo seremos a partir de ahora. Nada ni nadie podrá separarnos. Nada ni nadie podrá separarnos. Dios mío! Dios mío!